Yo estoy apoyando desde el equipo de Talent Acquisition acá en Aplado Studios, soy Sourcing Analyst, y también tenemos por acá a Michelle Anduray, quien, bueno, no sé si te quisieras presentar. Sí, claro, gracias a alguien. Mucho gusto, yo también soy parte del equipo de Talent Acquisition, y bueno, mi posición es Talent Acquisition Specialist, así que un gusto poder estar con todos ustedes, espero igual cualquier duda que ustedes tengan, de verdad que tengan la confianza, y con muchísimo gusto, pues por eso estamos. Gracias, también tenemos a Juan Carlos García, quien es nuestro Training and Development Manager acá en Aplado, así que les doy la palabra para que se pueda, pueda saludarlos. Hola, mucho gusto, gracias Ale, como bien lo dices, soy Training and Development Manager en Aplado, y estoy, digamos, a cargo del liderazgo de la ejecución del programa de entrenamiento, ¿ok? Súper, también por acá tenemos a Nati. Hola, gracias Ale, hola a todos, qué felicidad de estar aquí, yo soy Nati, soy parte del equipo de People Experience, más adelante les voy a ir presentando de qué se trata eso, les voy a presentar la cultura de Aplaudo para que se enamoren de esta empresa. Buenísimo. Buenísimo. Gracias Nati, y por último tenemos también a Camilo, quien nos acompaña, pues ya desde el team de desarrolladores, así que Camilo, pues te doy la palabra para que puedas presentar también. Hola, bueno, mi nombre es Camilo González, soy Backend Developer, a quien aplaudo desde febrero, entré por el Training Program por esta gran oportunidad que vienen a presentarles. Ahorita también estoy como trainer para la parte de Node, entonces ahí cualquier duda como trainer o como trainee, pues estoy dispuesto a resolvérselas y mucho gusto a todos. Muchas gracias, entonces como pueden ver, hemos traído pues de todo un poco el día de hoy, así que siéntanse en confianza de hacer cualquier tipo de pregunta. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito con Aplaudo Estudios, me imagino que ya han de haber podido escuchar un poco sobre la empresa, pero si no, acá les vamos a comentar algunos datos bien interesantes para que tengan ahora sumó una idea de qué es lo que hacemos. Bueno, por acá voy a continuar. Nosotros somos una compañía de desarrollo de software que construimos soluciones y proporcionamos este servicio de desarrollo a diferentes clientes dentro de la industria. Usualmente la mayoría de nuestros clientes están desde países como Estados Unidos, Europa. También tenemos algunos clientes bastante importantes dentro de la región latinoamericana, pero nos caracterizamos por el equipo tan talentoso de personas que colaboran con nosotros y que nos permiten dar estas soluciones de la más alta calidad. Como lo hacemos, tenemos dos formas. La primera son los staffing services, es decir, nosotros proporcionamos a estos clientes la oportunidad de que ellos puedan trabajar con nuestro equipo de desarrolladores súper talentosos y aportan en un daily basis a los equipos de estos clientes en el desarrollo de múltiples productos, por decirlo así. Esto pues es de acuerdo a las necesidades del cliente y también de la industria. Y también tenemos la otra forma que son los project based services. Acá hablamos de la creación de un producto en específico, ¿verdad? Pasando por todas las fases del ciclo en el desarrollo, desde comenzando por la parte de la experiencia del usuario, el código, ¿verdad? Y también la parte de Quality Assurance, el QA, que también es bastante importante. Ahora, eso es el qué hacemos y cómo lo hacemos. Pero vamos a adentrarnos un poquito más en las capabilities que nosotros ofrecemos y que tratamos de ir ampliando constantemente para mantenernos a la vanguardia en la industria. Hacemos web development, tanto front-end como back-end. También tenemos mobile development en la parte de Android y de iOS. También hacemos UX UI design. Tenemos un equipo bastante talentoso, pues, de diseñadores y diseñadoras. También en la parte de QA. También tenemos un equipo bastante grande y bastante talentoso por ese lado. También estamos entrando en Data Engineering, Artificial Intelligence, en Machine Learning. También tenemos la parte de DevOps, lo de Analytics. También tenemos Agile Management, que es parte importante de toda la filosofía y forma de trabajo que nosotros manejamos acá adentro en Aplaudo. Y también tenemos la parte de Release, Maintenance, and Support, que es súper importante. Y acá tenemos algunos datos puntuales que nos pueden dar mejores insights respecto a la compañía y su trayectoria. Bueno, con este punto, tenemos más de ocho años de existir desde que la empresa fue fundada. Comenzó como una startup, pero pues ha crecido muchísimo, permitiendo llegar a más de 60 clientes con más de 180 proyectos completados para ellos. Donde 15 de estos clientes de estas empresas, que les mencionaba, pertenecen al Fortune 500 y también al Inc. 500. Hemos ido creciendo año con año a un ritmo del 159%, lo cual es muchísimo, es bastante. Actualmente, incluso ya dejamos atrás la data. Ya no somos más de 500, somos más de 600. Estamos casi llegando a los 700. Esperamos poder cerrar este año cerca de los 730 más o menos, o sea, para 800 mejor. Y para el siguiente año se espera poder duplicar esta cantidad. ¿Qué significa esto y por qué este es un dato bien importante? Porque es un muy buen lugar para poder crecer. No solo para iniciar tu carrera, adquirir experiencia, sino también para verte en el mediano y en el largo plazo. Ir desarrollando múltiples habilidades, no solo habilidades en la parte técnica, sino también cómo trabajar en equipo, cómo liderar un equipo. Es una experiencia bastante completa en ese sentido. Y estamos en 17 países en toda la región latinoamericana, con cinco oficinas comerciales, que vamos a verlas a detalle a continuación en la cierta slide. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre los clientes que tenemos. Pues hay muchísimos más que esto, pero esto es una pequeña ventanita. Tenemos clientes como Walmart, Coca-Cola, como Benchmark, también de New Company. También tenemos por ahí el Miami Heat, los Golden State Warriors, Kelly Williams, Rapid, NBC, CBS, Fox, etc. Para que vean un poco la variedad de industrias y los clientes que confían un poco en, digamos, en nuestros servicios y en el talento que nosotros proporcionamos. Luego tenemos siempre por ese mismo lado algunas partnerships y certificaciones importantes que no dan cuenta de la calidad de los productos que hacemos y de las personas que colaboran con nosotros y de las personas que colaboran con nosotros. Somos Gold Microsoft Partners certificados, también del área de QA. Tenemos algunas certificaciones como de la ISTQB, también tenemos del IPAN, de AWS, etc. También tenemos por el lado de Forbes ciertos reconocimientos. Y acá pues podemos ver un poco lo que les comentaba sobre las oficinas comerciales que tenemos. Tenemos una en Texas, en Austin, otra en North Carolina, en Charlotte, una en Los Ángeles, California, una en El Salvador. Estamos, digamos, muy cerca de aperturar la segunda oficina acá en El Salvador. También tenemos una oficina comercial en Chile. Y por acá tenemos una lista de los países en donde actualmente tenemos mayor incidencia, mayor número de colaboradores. Como ven, por ahí tenemos a Argentina y a muchos otros países de la región suramericana. Así que, pues para que vean la diversidad también, o lo diversos que son los equipos acá dentro de la compañía. Es una experiencia un poco multicultural y también bastante divertido poder aprender de diferentes personas a lo largo de todo el continente. Así que, bueno, esas eran un poquito, digamos, las estadísticas o los números puntuales que tenemos respecto a Aplaudo. Pero realmente la compañía no solo se queda en eso. Además, la riqueza de la compañía no está en los datos que les acabo de presentar, sino más bien en algo que nos va a comentar Nati en este momento. Nati nos va a comentar un poquito sobre The Aplaudo Way. Es como nosotros le decimos que es, digamos, el enfoque humano que tiene la empresa. Porque, como bien lo he mencionado, realmente acá la riqueza de la compañía es el talento de quienes están acá. Y para nosotros es importante tener esta empresa desde y para las personas que laboran en ella. Entonces, hay bastantes iniciativas que dan cuenta del buen clima laboral que se tiene acá en Aplaudo. Y Nati les va a hablar un poquito sobre ello. Así que voy a detener un rato la presentación. Y Nati te se da la palabra. Súper, gracias Ale. Mi turno de presentarles. Porfa, me avisan cuando puedan ver la pantalla. Sí, se ve perfecto. ¿Ya? Ok. Perfecto. Entonces, bueno, yo como Ale muy bien introdujo, yo le voy a hablar un poco más sobre la cultura de Aplaudo. Y para hablarles de eso, yo le voy a presentar de qué departamento vengo, por decirles así. Y vengo de Aplaudo People. En otras empresas, Aplaudo People se llamará Recursos Humanos. Pero creo que me encanta explicar el nombre de Aplaudo People porque da mucho de qué hablar, dice mucho de la cultura de Aplaudo. Y es que nosotros no llamamos Recursos Humanos a nuestro departamento porque los humanos son mucho más que recursos. Es decir, los humanos son mucho más que simples personas que hacen su trabajo para cumplir las metas de la empresa. Nosotros consideramos que los humanos son personas con necesidades, con sueños, con ambiciones que necesitan ser cubiertas. Y pues nuestro servicio de People Experience es justamente ese que está encargado de, como lo indica el nombre, de brindarle una experiencia a cada colaborador. Una experiencia de trabajo donde esa persona pueda realizar sus sueños, pueda cumplir con sus necesidades y pueda sentirse bien en su trabajo. Y por eso, nuestra visión, no puedo pasar de slide, pero ahí está. Nuestra visión en People Experience es justamente lograr transformar y humanizar la industria, volviéndonos, digamos, socios estratégicos, no solo de la organización, pero también de cada uno de nuestros colaboradores, haciendo una diferencia, teniendo un impacto en cada uno de los colaboradores, brindándoles una experiencia de trabajo donde cada uno se sienta seguro, se siente inspirado, se sientan plenos. Porque si se pone a pensar, trabajamos un tercio de nuestro día y el otro tercio estamos dormidos. Entonces, es la gran mayoría donde cada uno de nosotros necesita tener una experiencia agradable. Entonces, concretamente, cómo hacemos realidad esa visión, pues, como les comentaba, humanizando esta industria a través de la escucha. La escucha nos permite a nosotros lograr entender qué es lo que cada uno de nuestros colaboradores necesita al momento actual. Y también a través de, como Ale le decía, promoviendo ese aplaudo wave, que ya le voy a explicar más adelante. Pero el punto que nosotros tenemos es promover ese ambiente donde cada persona se sienta cómoda, se sienta segura. Se sienta plena con lo que tiene y con lo que es para poder desarrollarse, no solo humanamente, sino que también profesionalmente, logrando alinear sus propias ambiciones profesionales a los objetivos globales de aplaudo. Cuando les hablo de aplaudo wave, les hablo concretamente de una manera muy particular que nosotros tenemos de trabajar, que se basan en cinco valores. Y a mí me encanta contar esta anécdota de algo que me impresionó mi primer día de onboarding en aplaudo. Cuando el fundador, uno de los fundadores de aplaudo, dijo esta frase, que no era necesario prenderse los valores porque los íbamos a vivir. Y después de varios meses de trabajar en aplaudo, les puedo decir que uno vive estos valores y que, aunque no nos los aprendamos de memoria, pues es algo que se respira y es algo real en nuestra cultura. El primero de ellos es el unsolicited respect. Es decir que en aplaudo sabemos que hay talento, que la gente es muy capaz, que cada persona tiene un potencial técnico enorme, por lo cual absolutamente nadie tiene por qué pedirle respeto o sacar títulos, conocimientos en cara, porque cada uno es digno de respeto, no importa el título, no importa las capacidades técnicas. Luego está Empowering Excellence. En lo personal, yo creo que ese valor es el que ha hecho que aplaudo crezca de la manera tan exponencial que ha crecido. Porque si se pone a pensar, Empowering Excellence lo que lleva es la innovación, son las cosas nuevas. Aquí se vale equivocarse y es súper rico trabajar en una cultura donde se vale equivocarse porque nos va guiando a esa puerta que es. Es decir, aunque toquemos a las malas puertas, en algún momento vamos a tocar a la buena puerta. Y eso se hace saliendo de nuestra zona de confort y promoviendo esa excelencia de no solo hacer bien el trabajo, sino que hacerlo lo mejor que podamos. El tercer valor que es fundamental es el trabajo en equipo. Creo que el mismo nombre lo dice, no hay necesidad de más explicación, pero yo sé que estamos en una industria bastante competitiva, pero realmente en aplaudo gana el que comparte más conocimiento, gana el que hace crecer a las otras personas porque tenemos un objetivo en común. Entonces, vuelvo y repito, un lugar seguro donde cada quien desarrolla su potencial a su ritmo. El cuarto valor muy importante y muy valorado, valga la redundancia, es el consistent transparency. Yo sé que muchas veces el hecho de ser transparentes, ser honestos, no es lo más fácil de vivir, pero sí aquí es lo más apreciado porque lo que genera la transparencia es confianza entre nosotros. No solamente con los clientes, sino que entre nosotros como equipo. Se siente bien trabajar de la mano con alguien que sabemos que va a ser sincero con nosotros y con alguien que sabemos que podemos ser totalmente abiertos. Tenemos mucho también la cultura del feedback para que cada uno evolucione a su manera. Y finalmente, efficient communication es la comunicación efectiva que es lo que permite hacer vida a todos los otros valores. Ese es un poco, pues, the applaud away, que yo sé que muchas veces suena utópico, ideal, ese mundo que les acabo de describir. Pero realmente, y luego quizás Camilo o alguien más no me va a dejar mentir, que es algo que se vive en nuestra empresa y que es algo súper real y tangible. Y como les decía, parte de estos valores y de applaud away es estar al escuchar de lo que nuestros colaboradores necesitan. Y a partir de esas necesidades nosotros creamos un lugar agradable donde trabajar. ¿Cómo hacemos eso? Específicamente a través de iniciativas. Esta tarde yo les quiero presentar tres iniciativas de las más, digamos, apreciadas, entre muchas otras, pero esas tres iniciativas que demuestran un poco de qué manera nosotros estamos al escucha y creamos ese ambiente que les vengo hablando desde el principio. La primera iniciativa es el Boomerang Program. Boomerang es el hecho de lanzar un objeto y que ese objeto regrese a nosotros. Pues en esa iniciativa obviamente no lanzamos objetos, pero nuestros colaboradores lanzan propuestas, lanzan sugerencias, lanzan ideas de mejora de muchos temas para que nosotros en People Experience se los regresemos en acciones concretas. Y cuando les digo de muchos sentidos, es todo lo que engloba la experiencia de trabajo, es decir, el entorno de trabajo, la experiencia profesional, la cultura, la comunicación, la atracción de talento, el desarrollo profesional. Otra iniciativa muy interesante y muy, digamos, apreciada y marcada dentro de Aplaudo es el Recognition Program. Tenemos una cultura de mucho reconocimiento donde nos parece importantísimo reconocer y sobre todo recompensar a través de muchos medios cuando alguien hace algo coherente con nuestra cultura. Es decir, cuando alguien contribuye no solamente a nivel técnico con un buen trabajo, pero con su manera de ser también a esa cultura que nosotros queremos proteger tanto y promover, seamos 500 empleados o seamos 2000 empleados. Y finalmente está el Coaching Program. Yo olvidé decir al principio de mi presentación que soy People Coach y en ese programa, que es donde estoy mayormente implicada, el objetivo principal es guiar en las actividades del día a día, resolver cualquier inconveniente, crear un career path, como le decía Ale al principio, lo emocionante de Aplaudo es que ahorita con el crecimiento que estamos teniendo hay un mundo de posibilidades. Y a veces es cierto que puede ser un poco, digamos, nos puede dar miedo perdernos, pero justamente para eso está este programa, para preguntarnos cuáles son esos objetivos que tenemos y crear oportunidades de crecimiento y crear ese camino claro en Aplaudo que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos no solo profesionalmente, sino que personalmente también. Y para concluir, les quiero contar un poco de dónde viene este Coaching Program, pero también cuál es nuestro motor en People Experience y en Aplaudo People en general. es justamente resumida por esta frase de Simon Sinek que dice que realmente regresar del trabajo sintiéndonos inspirados, sintiéndonos seguros, sintiéndonos plenos y agradecidos por lo que tenemos, debería de ser un derecho humano al cual todos tengamos acceso y no solamente un lujo moderno de unos cuantos suertudos. Entonces, eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos hace crear ese espacio, estar a la escucha, y eso es sobre todo el motor que nos hace, que nos motiva de crear un aplaudo, una cultura donde sea sumamente agradable trabajar. Así que, nada, también yo quedo totalmente disponible, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre la cultura de Aplaudo, yo se las puedo responder, y nada, les cedo la palabra a Ale. Gracias, muchas gracias Nati, de verdad que la información que nos aporta es súper, súper valiosa, como les comentaba, la riqueza de la compañía, pues es ese enfoque, ese approach, tan innovador, pero necesario, digamos, en la industria. Así que, bueno, y en todo el mundo, la verdad. Así que, bueno, a continuación me gustaría presentarles a Michelle. Michelle ella nos va a hablar un poco sobre nuestro training program, que es usualmente la puerta de entrada a la compañía, y pues es una oportunidad bastante única y bastante buena. Así que voy a presentar la pantalla, ustedes me avisan cuando la vean, y les dejo el micrófono a Michelle. Buenísimo, ahí se ve. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, es un gusto, pero básicamente, así como mencionaba Ale, el hecho de que me viene siendo como una de las personas a Aplaudo, básicamente también nosotros como compañía tuvimos la necesidad, que básicamente, como ustedes sabrán, en esta industria, generalmente pues solicitan varios temas de experiencia, o tener como algún tipo, digamos, de trabajo en algo similar. Sin embargo, nosotros también nos ha necesitado crear un programa que también le dé oportunidades a personas que recién se gradúan, o que justamente tomen bootcamps como el que ustedes ahorita están tomando bien. Así que, básicamente, ¿qué viene siendo nuestro programa? Pues básicamente, muy aparte de ser un programa, no vamos a explicarlo como una rica, ¿verdad? Porque nosotros también le brindamos una remuneración mensual a todas las personas que participan en este programa que tenemos en la empresa. La duración son de tres meses. Aparte, pues todo es remoto, ¿verdad? Porque en ningún momento los procesos de estudios estuviesen que estar llegando aquí al país, o le vamos a limitar, ¿verdad?, esta huerta a personas de toda la economía que quieran participar. Aparte, ¿cómo se seleccionan este tipo de personas? Pues básicamente tienen que tener el conocimiento, todas las herramientas y ese potencial profesional para que nosotros lo preparemos, ¿verdad?, aparte de nuestros trainers y adquieran ese perfil que Aplado necesita para poderlo contratar y ya básicamente esté trabajando en proyectos externos y también con nuestros clientes, como les mencionaba, Alejandra. Entonces, ya que conocen un poquito en sí de qué es el training program, pues básicamente el programa está organizado por diferentes tecnologías, ¿verdad? Así se podría decir, son tres áreas en específico. Uy, creo que por ahí que estamos en medio de problemitas con el tema del internet. Déjenme ver si... Sí, se te escucha como cortado. No sé si es el barbijo, el audio o qué, pero se escucha como entrecortado, como que cuesta... Ok, si usan creo que capaz si sea la mascarilla. Me la voy a quitar para que me puedan... Me parece que está... No sé si es la mascarilla o la... Como medio cortado se escucha. ¿Se escuchan mejor ahora? Un poco mejor. Capaz era la mascarilla, perdón. Ok. Ya me escuchan bien. Perfecto. Ok, excelente. Entonces, quizás solo retomando un poquito de los puntos más importantes, es un programa de tres meses, es intensivo, ¿verdad? Y en realidad se solicita cierto tipo de disponibilidad. Aparte, nosotros esperamos, ¿verdad? Que las personas que seleccionemos para este training program, que tengan el conocimiento, las herramientas, y la potencia profesional para básicamente prepararlos y que adquieran un perfil que el empleado pueda contratar y que básicamente ya está trabajando con nuestros clientes y en proyectos internos. Ahora bien, ya que saben así que es el training program, es básicamente el programa que está organizado por diferentes áreas, o para que serían tres. Tenemos la parte de los desarrolladores, tenemos la parte de diseño y la parte de quality assurance. Como verán, para la parte de los desarrolladores tenemos tanto para el tema, para las opciones, perdón, de backend y para frontend. También incluso tenemos desarrollo móvil, entonces tenemos, por ejemplo, el training program de Azure, el Python, el Node, JS, el Ruby Reels, el Angular, el React, el iOS, y Android. Eso es para la parte de los desarrolladores y también por si les llamaría la atención o si también ustedes conocen a una persona que pudiera aplicar a ese training program tanto de quality assurance, es verdad que yo imagino el tema como el manual. Y la parte de diseño, específicamente tenemos ahorita el de UI. Muy pronto estamos esperando también poder abrir el de UX, por así. Con eso me vamos a decir, una persona que pues tenga este potencial o este perfil que nosotros estamos buscando en la compañía. Muy bien, ya que platicamos un poquito de los programas que tenemos, ¿qué necesito yo para poder aplicar el training program? Yo básicamente lo que necesito es conocimiento de programación, de orientación, perdón, conocimiento de programación en estos objetos. También es la habilidad de poder solucionar por la parte lógica. Un nivel de inglés intermedio o avanzado, ¿verdad? Por el hecho que nosotros, como mencionaba Ale, trabajamos con clientes de Estados Unidos o Europa. Entonces es crucial poderse comunicar, liderar presentaciones, etcétera. ¿Verdad? También para que ustedes pues tengan más oportunidades de la compañía y sigan creciendo. Y por último, pues también es necesario tener ese potencial de poder implementar su senioridad en un corto lapso de tiempo. Bien, ahora que conocen cómo ustedes pueden aplicar y qué requisitos necesitan, ¿cómo funciona en sí el training program? Pues básicamente el training program se organiza por semanas y cada semana están divididas por tres partes. La primera, ¿verdad? Que es el principio de la semana, el martes. Ustedes van a recibir todo el contenido y todas esas asignaturas que van a tener que presentar a la semana. ¿Verdad? Entonces ustedes van a organizando y aprendiendo sus responsabilidades. Y pues así también ustedes reciben todo el material que puede ser por medio, digamos, videos, libros, artículos, conferencias, cualquier tipo de información que aparte de nuestro repertorio y todo el programa que nosotros seguimos, les agregue a usted el valor y que realmente haga que ese aprendizaje sea significativo. Aparte, ya a mediados de la semana pues se realizan como, sean esos espacios, perdón, para que ustedes hagan como las consultas necesarias. También le pueden dar como seguimiento a ciertos temas que quizás en la semana se les dificultó o que el tema de la asignatura, digamos, tiene un punto bien específico que no pueden, digamos, solventar o no pueden superar. Pues para eso también se van a establecer esos tiempos. Igual cabe mencionar que en cualquier momento ustedes pueden levantar la mano, van a tener una comunicación constante con su trainer y con su training master, ¿verdad? Para que se puedan solventar lo antes posible. y casi que inmediato van a mantener digamos una plataforma de comunicación constante, tanto puede ser por Slack, por Teams, realmente es la plataforma que considere mejor su trainer o el training master para que básicamente pues se mantenga en esa oportunidad y aparte pues establecen esos tiempos largos, ¿verdad? O sea, de horas si ustedes lo necesitan para que en definitiva puedan sentir también ese apoyo y puedan sobrevivir a cualquier tipo de inquietud o problemita que ustedes tengan durante pues básicamente esa forma de aprendizaje. Y por último ya se les ofrece las evaluaciones, ¿verdad? Que pueden ser por medio de tareas o entrevistas técnicas. Igual mencionarles que con el tema de las tareas también pueden ser proyectos y lo bonito también que nosotros se lo hemos hecho en el training program justo al final se dedican dos semanas específicamente para el proyecto final, ¿verdad? Que viene siendo como una de las cosas como más importantes del training program sí tienen que mantener un puntaje promedio, ¿verdad? De cual viene siendo de 8.5. Sin embargo, pues también como les mencionaba se va a brindar como ese apoyo también incluso de auxilias extras proyectos adicionales que también le nivelen a ustedes obviamente el puntaje lo importante es que ustedes tengan el compromiso y las ganas, ¿verdad? Eso es más que suficiente y le dediquen el tiempo necesario, ¿verdad? Y pues como les mencionaba el proyecto final se dedica a eso es básicamente aplicar todo lo que ustedes hacen a partir durante el training program y que muy aparte de su trainer y de su trainer perdón, de training master sino personas ya digamos de un nivel de comodicionalidad bastante alto en la compañía también les pueden evaluar y recibir feedback ya de personas con muchísima experiencia. ¿Son proyectos reales con los que trabajan en el training program? No, son proyectos más que nada didácticos. Sin embargo, ya una vez ellos ingresen a la posición fija van a estar trabajando en proyectos internos y también con clientes. Muy bien. Aparte, pues básicamente ¿quién nos apoyan para que realmente el programa funcione de la forma que debería funcionar? Pues tenemos a nuestro training development manager que justo se presentó con nosotros que es Juan García alias de la posta que le dio en el profe. Básicamente a lo que él se dedica es mantener el program funcionando y creciendo de la forma que debería funcionar. Aparte, pues tenemos a nuestro training master que justo tenemos un líder por cada training program. ¿Verdad? Como les mencionaba, tenemos el training program de Azure, de Python, de Piax. Entonces, tenemos diferentes programas trabajando simultáneamente y su objetivo de training master es que se asegure de la calidad técnica con el que se van a grabar los trainees. ¿Verdad? Entonces, básicamente él garantiza esto. También, al mismo modo, pues se les acuerdan los trainers que tienen dos objetivos, que viene siendo reducir la forma de aprendizaje y también puede evaluar a los trainees. Ahora, pues ya que ustedes conocen un poquito o qué es lo que se espera de los trainees, pues básicamente una vez ustedes se graduan, lo que se espera es que ustedes puedan tener todos básicamente este conocimiento. Esto igual es de forma general, tanto para QI y para los developers y para UI. Eso sí está generalizado, pero se espera y los trainees garanticen que ustedes manejen el Programming Language, Platforms, Third-party Tools, Tests, Development Environment, Deployment, Interface Standards, Project Management, Virtual Control Systems, Database Design y Best Practices. Entonces, aparte, pues digamos de todo el apoyo que ustedes van a recibir de la capacitación técnica, como les mencionaba Nati, pues también van a estar recibiendo como esa ventana y ese trato humano que lo van a ver desde el primer momento que ustedes comiencen el training program y van a desarrollar la responsabilidad de plantas. Así que pues si bien es un programa bastante completo, de verdad, íntegro y pues por último pues ya les dejo aquí la invitación, ustedes pueden ir aplicando directamente por medio de este código, ¿verdad? Los va a redirigir al link para que puedan ya llenar toda su información en nuestro formulario y que conmías en el proceso de selección que inician con dos evaluaciones técnicas, ¿verdad? Por cada evaluación técnica se se brinda 48 horas e igual siempre tienen el acompañamiento durante el proceso de selección se pueden poner en contacto con nosotros, igual les voy a dejar por aquí mi correo electrónico y también el de el equipo por si tienen digamos cualquier duda. Pero básicamente pues aquí les dejamos el estudio para que igual ya puedan estar buscando la forma de ir. Buenísimo, espectacular. Súper, ahora ya que hablamos un poco del training program, me gustaría darle la palabra a Camilo quien nos puede contar un poquito sobre su experiencia, pues como Camilo lo dijo en su presentación, él estuvo desde trainee en el programa, actualmente ya está con proyecto y también él colabora como trainer, entonces pues ha probado un poco la experiencia de aplaudo desde diferentes puntos, entonces creo que Camilo podría darnos algunos insights y también si tienen alguna pregunta en la parte de Q&A con mucho gusto lo podemos ir viendo. Por acá vemos un par, pero esperamos esta parte y ya arrancamos con todo eso. Así que te salió la palabra a Camilo. Bueno, me escuchan. Bueno, como les decían por ahí, en algún momento fui trainee hace ya un poco más de un año entre en noviembre del 2020. Como vemos un año difícil, ¿no? El 2020, pero aún así de alguna forma se me contactó por LinkedIn y fue como esta oportunidad y quizás como una lección también para muchos o algo que se suele decir en estas presentaciones es de no existe el BAN cuando aplicas aplaudo, existen segundas oportunidades y yo soy un ejemplo de una. Yo había aplicado al inicio de 2020 quizás por ahí no se dio, pero afortunadamente se me dio la oportunidad para el training program de NOD para la parte de noviembre, enero y realmente es como les mencionaba se necesita dedicación, se necesita tiempo, pero el resultado vale la pena. En ese momento yo conocí a muchas personas que tanto se convirtieron como compañeros, como trainees que al mismo momento eran trainees, como personas que eran trainers y se convirtieron en compañeros también. Entonces es un poco lo de la cultura que intentamos llevar como trainers, me acuerdo que cuando nosotros nos graduamos del training program hubo un developer que dijo ustedes no saben cuándo a ustedes les puede llegar a tocar ser trainers. Así que todas esas cositas buenas que ustedes vieron cuando nosotros les dimos el feedback, regresenlas porque seguramente existan personas que estaban como ustedes cuando se iniciaron el programa de entrenamiento y dicho y hecho cuatro meses después aproximadamente de que entré como developer ya con a trabajar directamente con Aplaudo me hicieron trainer, al inicio empecé dando consulting pero situaciones de necesidades del equipo me llevaron a hacer por así decirlo quiz master pero básicamente la persona que tiene conversaciones con los trainings para ver cómo han consumido el contenido y parte del speech cuando los conozco que es una etapa de las más geniales porque es como yo estoy por conocer a una persona nueva y ellos están en la posición que yo en algún momento estuve de cuáles son las expectativas que se debería de ver pues son cosas interesantes y les digo pues sean transparentes con nosotros porque al final nosotros no estamos hablando con personas que sean distintas a nosotros nosotros estamos hablando con nuestros futuros compañeros entonces esa es nuestra intención volver nuestros compañeros lo más rápido posible poderles enseñar poder hacer un proceso customizado por así decirlo para ustedes cada persona es distinta cada persona necesita apoyos en ciertas áreas entonces tratamos de que siempre ustedes se vayan con la mayor cantidad de feedback posible no para no para nada especial más que para poder seguir construyendo su perfil para poder seguir abonando lo que nosotros conocemos y seguramente en algún momento los trainees lo puedan devolver a próximas iteraciones de trainee entonces creo que vivido como trainee y como y como trainer pues es de lo mejor poder haber iterado y haber recibido y haber entregado y creo que es parte de los valores de aplaudo poder conocer a alguien saber que conoce mucho de algo y tal vez después transmitir esta pequeña espinita que puso en nosotros de podríamos hacer esta buena práctica poder pasársela a alguien más entonces pues esa parte de mi experiencia como developer como no 10 developer como trainer y cualquier pregunta que tengan sobre el proceso pues siéntanse libres de de hacérnosla llegar ¿verdad? gracias muchas gracias Camilo bueno no sé si ahora podemos pasar a la parte de las preguntas y claro cuando quieran ¿quieren que yo se las vaya leyendo? ¿las querés ir mirando vos? ¿ale? como quieras si quieres yo las voy viendo por acá y se las vamos respondiendo algo bueno luego de la parte del pequeño problema con el audio creo que tuvimos unas preguntas reiteradas respecto al nivel de inglés realmente con el nivel de inglés si es bastante importante ahora cabe resaltar que nosotros no estamos buscando un nivel digamos nativo perfecto sino buenas habilidades de comunicación puede ser un nivel de inglés intermedio pero que tú tengas buenas digamos habilidades de comunicación porque básicamente es bien importante que tú ya estando dentro de la compañía puedas dar a entender tus ideas dar a entender tus iniciativas tus aportes cómo te sientes participar en las dinámicas de equipo como les hemos comentado en otros puntos de las presentaciones el objetivo del programa de entrenamiento que nosotros tenemos es tanto abonar un poco de conocimiento en la parte técnica como también conocimientos en las habilidades blandas ustedes cuando ya ingresen dentro del equipo oficialmente pues van a estar trabajando directamente con clientes exponiendo sus avances sus resultados sus propuestas entonces es necesario que puedan sentirse lo suficientemente cómodos para comunicar esto ahora en realidad el nivel básico es digamos un buen punto de inicio es el punto esperado desde donde todos partimos para seguir abonando un poco más al crecimiento pero nosotros y si hay personas que pues han logrado digamos en un nivel básico pero me puedo comunicar y tengo todo el espíritu para seguir aprendiendo y han logrado entrar y seguir desarrollándolo pero siempre teniendo bien claro esa visión de que de aumentar el nivel en un poco en poco tiempo no solo la capacidad digamos de ser autodidacta no solo se reduce al hecho de poder adquirir conocimientos técnicos sino también de llevar eso al siguiente nivel y verlo en nuestras habilidades incluso con un idioma entonces eso es bastante importante así que la respuesta así en corto sería no necesario un nivel avanzado desde un intermedio podemos comenzar pero tener buenas habilidades de comunicación que de pronto la gramática no es perfecta y la pronunciación tampoco pues no importa lo importante es tener que no tengamos pena que podamos hablar acá nadie como bien le decía Nati también es un lugar seguro acá nadie nos va pues a señalar nada sino que es un ambiente bastante cómodo así que eso en relación al nivel de inglés ahora por ahí vi una pregunta respecto a cada cuánto hay convocatorias ahora en el programa me gustaría cederle la palabra a Michelle para que les pueda comentar un poquito más sobre cómo se organiza no sé si está todo bien con el audio tú me avisas me pueden escuchar bien claro bien excelente bueno con el tema de las convocatorias realmente nosotros no cerramos en ningún momento ustedes pueden aplicar incluso en Navidad si quisieran y con muchísimo uso pues se le da seguimiento puede ser que si en días festivos se retrase un poquito digamos dos días pero realmente el seguimiento que se le da también depende mucho de qué tan rápido ustedes realizan el proceso de selección verdad como les mencionaba nosotros realizamos dos entrevistas perdón dos evaluaciones técnicas al principio que por cada una se brindan 48 horas entonces depende mucho de su rendimiento del desempeño del tiempo que le dediquen al proceso de selección fácilmente el proceso se puede finalizar en siete días si se retrasa verdad o si ya digamos se llega como el máximo de los días que nosotros brindamos pues viene siendo quizás unas dos semanas puede ser tres semanas dependiendo por ejemplo si quizás yo tengo una situación personal o también estoy en la universidad y quizás tengo por ahí un examen bastante complicado y pues ahorita que hice la primera evaluación técnica pero necesito un par de días más para que yo estudie digamos para mi examen de la universidad entonces nos pasa mucho verdad que nos solicitan como ese lapso de tiempo y pues con mucho gusto pues nosotros se los brindamos pero en realidad si el proceso es corrido si ustedes también digamos que limpian ya su agenda y le dedican el tiempo necesario pues fácilmente pueden ser siete días y ustedes también pueden aplicar al trainee program de su preferencia lo único es que sí lo manejamos ahorita por temas de capacidad verdad digamos por ejemplo por un trainee program tenemos capacidad máxima de ocho trainees entonces para ingresar el siguiente trainee program por ejemplo si yo quisiera iniciar en el programa de React por ejemplo e inicia ahorita en diciembre y digamos por temas de capacidad ya no hay cupo entonces nosotros hacemos el proceso de selección normal regular ustedes ya quedan digamos con la oferta si pues todo sale bien solo que si no iniciaría inmediatamente en diciembre sino que iniciarían digamos como son tres meses si inician diciembre estuvieran iniciando en febrero esa es como la única diferencia ¿verdad? buenísimo y las personas que entran al programa ¿qué posibilidades tienen de quedar efectivas en la compañía? pues ahorita según nuestras estadísticas el 90% de todos los trainees son contratados ¿verdad? es decir solamente el 10% si no lasimosamente no se le brinda la oferta ¿verdad? quizás por el tiempo que si es necesario que se le dediquen ¿verdad? porque como bien son tres meses ¿verdad? viene siendo un corto lapso de tiempo generalmente nosotros solicitamos que tengan disponibilidad completa o por lo menos le puedan dedicar el tiempo necesario ¿verdad? por ahí nos pasa que tenemos personas que están trabajando como freelancers están estudiando por ejemplo a otra universidad como les mencionaba y aparte llevan el training program entonces ¿qué se puede? se puede ¿verdad? lo importante es dar los resultados que se esperan ¿verdad? que ustedes cumplan con sus asignaturas que se conecten a las reuniones que van a tener con sus training masters eso digamos no significa que ustedes que le brindan disponibilidad completa de que tengan que estar en una sesión conectados todo el día no para nada pero nosotros sabemos que pues ustedes también tienen obviamente otras cositas responsabilidades adicionales pero sí que le puedan dedicar el tiempo necesario o sea que puedan estudiar realizar sus asignaturas etcétera ¿verdad? entonces básicamente eso es como lo más importante que tengan los resultados que se esperan y si tienen algún problemita incluso personal digamos ya didáctico pues que levanten la mano para nosotros la comunicación es sumamente importante y que tengan la confianza con nosotros para que les podamos apoyar y que en definitiva ustedes tengan la oportunidad de ya ser contratados en la plaza espectacular si no el porcentaje es muy alto lo que comentaste recién y además pienso que si no llegas a quedar tipo si sos ese 10% te llevas como una experiencia súper enriquecedora también de toda la capacitación de esos tres meses así que me parece fantástico igual como comenta Camilo nosotros no no ganamos pues a las personas si no lograste quedar en el primer intento puedes seguirlo realizando nosotros acá nos preguntan si había un examen ¿verdad? y si nosotros como les comenta Michelle tenemos una prueba técnica que es realizada pues exclusivamente para este programa desde nuestro equipo de desarrolladores la prueba es diferente para cada es decir las preguntas son diferentes para cada persona en cada intento que tiene nosotros actualmente tenemos habilitados alrededor de tres o cuatro intentos es decir que yo puedo aplicar tres o cuatro veces al programa y no pasa nada nosotros no ganemos a nadie siempre estamos ahí para dar el feedback y pues estamos trabajando para que incluso sean más intentos si el examen puede ser un poco trabajoso usualmente recomendamos que puedan tener full concentración y un ambiente adecuado para realizarlo porque si es un gran reto pero ese examen y posteriores procesos nos garantizan que nosotros podamos tener un rate de contratación bastante alto como les comentaba Michelle del 90% es básicamente por ese proceso de entrada que suele ser un poco trabajoso pero es para garantizar de que ustedes puedan tener ya las bases que necesitamos para poder intensamente darles todo lo que necesitan en ese periodo de tiempo y que ya logren quedar como desarrolladores junior dentro de la empresa en casi que nada así que sí por ahí también nos preguntan si hay un límite de edad la verdad no tenemos personas de todo tipo de industrias personas que bueno antes trabajaban en algo como administrativo por ejemplo o también tuvimos el caso de una persona que le gustaba mucho el tema de las comunicaciones pero descubrieron que su pasión era programar e hicieron un cambio radical de carrera pasaron incluso de percibir un gran salario a acoplarse digamos a la beca y darse la oportunidad de comenzar en esta nueva industria que les permite aumentar incluso pues su nivel de ingreso bastante rápido de forma bastante acelerada así que tenemos todo tipo de perfiles nuestros únicos requisitos son los que ya les comentábamos que tengan los conocimientos de producción de orientados objetos un nivel de inglés con el que se pueda trabajar la habilidad de incrementar el nivel de senioridad en el corto plazo que está relacionado con ser autodidacta y que tengan buenas bases de lógica eso es todo no importa edad nacionalidad nada todo remote ¿no? sí full remote desde cualquier parte de Latinoamérica espectacular por ahí veo otra pregunta cada cuánto tiempo empiezan empiezan los programas por ahí Michelle nos comenta que el proceso de aplicación y de selección lo pueden llevar en cualquier momento en cualquier lugar los programas específicos los vamos habilitando según el tema de la capacidad es decir no hay fechas así límites y preestablecidas sino que se van abriendo a medida se vayan liberando esos puestos para eso hay que estar súper pendientes de las redes sociales de aplaudo tanto por Instagram por LinkedIn Facebook ahí nosotros estamos constantemente dando un update de los programas que tenemos disponibles y si no pues también nos pueden consultar a nosotras en cualquier momento por acá les vamos a ir dejando nuestros correos de contacto para cualquier pregunta que ustedes tengan espectacular y el link es el código que pasaron hace un ratito ¿verdad? el link de aplicación porque algunas personas se estaban preguntando sobre eso sobre el link de la aplicación con gusto de hecho lo que podemos hacer es podemos incluso mandárselos a ustedes y de hecho si hay tiempo me gustaría poder presentarles el formulario al que ustedes se van a con el que se van a encontrar solo permítanme un segundito claro porque te da opciones de diferentes programas me parece por lo que estoy leyendo entonces hay por acá unas cositas que vamos a aclarar para que no haya ningún problema entonces ya se ve ¿no? sí entonces este es el formulario al que se les va a redirigir como ven solo solicitamos información básica nombre apellido teléfono acá pues hay que poner el código no se olviden por ejemplo si nos ven de Argentina pues el más 54 o de cualquier otro país luego también el mail y luego también se les pide la cédula de identidad de ciudadanía como ustedes le llamen y si no pues también pueden dejar su pasaporte y acá les da select training program ahora hoy por la tarde nos estamos realizando una labor de mantenimiento entonces por acá no nos tira las opciones pero usualmente acá se les va a salir por ejemplo python java etcétera pero esto es solo el lenguaje para que ustedes puedan realizar el examen no necesariamente significa que están seleccionando ese training program en específico sino es solo el lenguaje con el que ustedes se sienten cómodos esto es importante aclarar porque muchas personas dicen no será que ya no me puedo cambiar de training program no no hay ningún problema eso se se evalúa en la en la entrevista que ustedes tienen donde evaluamos sus expectativas de crecimiento por ejemplo incluso creo de henry la vez pasada teníamos un caso de un chico porque usualmente la gente cuando si ya vinieron de un programa anterior deciden continuar con la misma tecnología con la que tienen mayor conocimiento eso se puede hacer sin duda alguna pero también hubo una persona bastante valiente de henry que me dijo bueno no yo aprendí react en henry entonces yo ahora quiero aprender android y se fue por android y le va super bien o sea no es necesario que ustedes manejen a la perfección alguna tecnología en particular porque nosotros nos vamos a encargar de brindarles lo que deben saber así que básicamente eso y luego ustedes nos pueden cargar su pdf de su currículo su cv como ustedes le llamen porque si revisamos la identidad de la persona hay algunas personas o organizaciones que tratan de tener acceso al examen y nos suben cualquier tipo de archivos para intentar tener la prueba pero si revisamos cuidadosamente la identidad de que sea una persona que sí pueda aplicar y ya luego se registran en la plataforma de pruebas nosotros al verificar su identidad enviamos un correo de confirmación y luego ya de eso que ustedes aceptan ya les cae la prueba entonces tienen media hora para realizar esa prueba es decir es la duración pero pueden realizarla en las siguientes 48 horas que reciben el correo buenísimo espectacular bueno gente ya estamos en el horario así que si quieren vamos a ir cerrando igual nada cualquier duda que tengan pueden contactarse con aplaudo ya nos pasaron el mail igual después les vamos a compartir toda la información y la charla aprovechen la oportunidad porque aplaudo ya conoce los perfiles de Henry eso está muy bueno porque ya conocen el perfil ya han contratado así que está muy bueno que se acerquen y nada aprovechen esto que es una experiencia súper enriquecedora que creemos que les va a servir muchísimo y nada queremos agradecerles desde Henry por estar acá muchas gracias Ale Juan Carlos Camilo Michelle y Nati por la charla y por estar y nada seguimos seguimos en contacto lo que lo que necesiten aquí estamos un gusto muchísimas gracias creo que Juan Carlos nada más quisiera dar unas palabras dale hola sí perdón hay una pregunta que me parece súper importante alguien preguntó sobre si el programa de entrenamiento de aplaudo tiene algún costo y la verdad es que no es de hecho al contrario nosotros pagamos 500 dólares mensuales a las personas que participan en el programa de entrenamiento eso es súper importante porque nosotros les pagamos por su tiempo ¿verdad? sí creo que lo habían dicho igual al inicio de la charla si no me equivoco habían comentado algo pero espectacular buenísimo aclararlo para que lo sepan clave sí sí genial bueno buenísimo bueno gente muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá en un ratito o mañana seguramente subimos la charla para que si la quieren volver a ver y tengan toda la información disponible y muchas gracias de nuevo al equipo de Aplaudo Estudios por el tiempo muchísimas gracias adiós hasta luego muchas gracias gracias gracias